Pau, 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 ya me grita, me voy a dar Misnar, me grita, me voy a dar Pau, 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 porque, los bailas, ya vacío no me trajo Pau, pau, pau Misnar, me grita, me voy a dar Te voy al, Pau, 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 y empanejo ¡Gracias! 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 ¡Bailando! ¡No me lo paren! ¡No me lo paren! ¡Muy a Nueva York! ¡Cuánto rico! ¡Sí! ¡Vaya que chévere! ¡Vamos ya! ¡Dice! ¡Pellista, rey apellista! ¡Esta paquilla no duele! ¡Oye que esa nequita ya no me duele! ¡Porque a mí no me gusta cómo bailar! ¡Pellista, rey apellista! ¡Esta paquilla no duele! ¡Dice, cera, dice, cera, dice, cera, dice, cera, dice, cera, dice, cera, dice, cera, que no bailes solo! ¡Que no osen sin parar! ¡Pellista, rey apellista! ¡Esta paquilla no duele! ¡Ay! Pero si tú quieres, mira, déjame pellizca, mami ¡Eso a mí, a mí no me duele! ¡Ay, name! ¿Quién me llora? ¿Quién me llora? ¿Quién me llora? ¿Quién me llora? El aplauso de Chavala, señora Iberín Bolán Con su conjunto de amistad